Música Si hablamos de cine en el Perú, por supuesto que se nos viene a nuestra cabeza muchos nombres de grandes directores de cine nacional, pero por sobre todo uno que ha resaltado más debido a su gran trayectoria. El día de hoy nos encontramos en Perfiles con la gran Luis Llosa. Bienvenido a Perfiles. Coméntenos un poco acerca de esta maravilla en la que estamos, que es Action Land, que está ubicada aquí en Plaza Norte. ¿Cómo fue que se constituyó la idea? Bueno, gracias por invitarme al canal de Usil. Mira, yo tenía desde hace mucho tiempo, era como agenda pendiente para mí, hacer un centro de entretenimiento que de alguna manera fuera algo distinto a lo que había acá. Aquí lo que ha habido desde siempre y hasta ahora, digamos, son lugares para, digamos, visitantes muy chiquititos. Hay una oferta que está bien servida, pero son parques de atracciones, centros de entretenimiento, donde hay básicamente una acumulación de juegos. No había un lugar que sea una propuesta temática, un lugar que pudiera uno convocar, pues, de siete años para arriba, a la familia, por ejemplo, ¿no?, donde pudieran venir indistintamente jóvenes, adultos, chicos. Entonces, eso era agenda pendiente. Le fui dando forma desde hace un tiempo y ya desde hace un año que nos pusimos a trabajar concretamente en lo que luego se ha venido, digamos, definiendo como Action Land, ¿no? Y esto coincide además con que en el Perú, como en otras partes de América Latina, hay un boom en todo lo que es centros comerciales y, como te decía, la oferta de entretenimiento en centros comerciales, tanto aquí como en otros lugares de América Latina, está más bien circunscrita a los chiquititos, cuando hablamos de Happy Land, cuando hablamos de Conepar, de DiverCity. Entonces, lo que nosotros queríamos, como te digo, es algo que fuera distinto en esos dos aspectos, es convocar a un público un poco mayor, a la familia, y darle un mundo propio, que fuera una cosa temática. Entonces, eso es Action Land. ¿Cómo es que se llega aquí a Plaza Norte para abrir este parque temático? Y si se tiene contemplado ir en otros. Sí, llegamos a Plaza Norte, primero porque es un centro comercial, un mall que tiene un flujo grande de visitantes, son como tres millones y medio de visitas al mes. Tiene un radio de influencia en distritos que tienen mucha población, es un mall que teníamos entendido, está bien manejado, y además por un elemento adicional. La gente que maneja este mall son las mismas personas que durante muchos años hicieron los corsos de Wong, es la familia Wong, es la gente que en la Navidad, aquí pone lo que se llama la Casa de la Navidad, donde hacen toda una cosa temática, con efectos y todo eso, hacen muchas activaciones en el mall. Entonces nosotros pensamos que si además, además del aspecto, digamos, demográfico, de buena cantidad de visitantes, había manejando este mall gente que aprecia, que cultiva lo que es la fantasía, lo que es la novedad, la imaginación. Entonces pensamos, quizás es el sitio ideal para tocar la puerta en primera instancia. Y efectivamente fue el primer mall al que visitamos para presentarles nuestra idea, inmediatamente aceptaron que podamos estar acá, y bueno, el resto ya es historia conocida, hemos inaugurado hace un mes más o menos, y claro, la idea es ahora expandirnos tanto en Lima, como en provincias, y un poco más adelante a nivel internacional. ¿Cuánto tiempo tomó en realizar toda la planificación, el tema de la infraestructura, porque hay que tener una infraestructura especial, unos efectos audiovisuales distintos? ¿Cómo fue el proceso de construcción de todo este parque temático? Mira, como te decía, empezamos ya de manera más formal a diseñar, a concebir hace como un año, hicimos el acuerdo con el mall antes de diciembre, y la construcción propiamente tomó de enero hasta abril, hemos abierto el 9 de mayo, o sea, pues claro, antes de venir a instalarnos acá a construir escenografías y todo eso, ya habíamos empezado a hacer los videos, habíamos empezado a hacer todo lo que es diseños, yo te diría, el madurar toda la idea un año, pero trabajo efectivo, ya de cara a un espacio en concreto, ha sido más o menos 6 meses, claro, porque ha sido el primero, pero a la hora que hagamos en otros malls ya se trata de replicar, vamos a ir poniendo algunas cosas nuevas, algunas cosas distintas, porque la idea es que Actionland sea muy dinámico, cambiar los videos, ir haciendo cosas, por ejemplo, ahora estamos, si bien hemos inaugurado hace muy poco, pues este, con el equipo de gente que trabajo, que a su vez son los que han ayudado a Iguana Producciones, a hacer los museos de la imaginación, el Museo Metropolitano de Lima, el museo en la casa donde nació Vargas Llosa, ya estamos pensando en que, tú estás escuchando, en este momento, por ejemplo, hay un simulador que se llama Montaña Rusa, y esos gritos también son de ahí, a Montaña Rusa lo vamos a vestir, le vamos a crear novedades, vas a ver una serie de cosas que lo queremos poner ahora para julio, y así sucesivamente, las distintas salas, además de cara, de cara a lo que es la experiencia del público, queremos ir siempre teniendo como una retroalimentación, el parque desde que se abrió ha tenido una excelente convocatoria, excelentes reacciones, la gente la verdad se va muy contenta, y pues las familias disfrutan, tenemos aquí en Action Land, algo vamos a tener que hacer respecto a ese público, vienen muchas parejas jóvenes, por ejemplo, el otro día hay una frase que la quiero poner en las redes, uy, mi novio arrugó más que yo, dijo una chica, otro dijo, uy, ya me ahorré el pasaje a Disney, o sea, hay toda una cosa de reacciones así, cundas, simpáticas, de la gente joven, y bueno, yo es algo que me interesa contarle a tu público, porque siendo una universidad, pues créanme que no se van a defraudar, se van a divertir, pueden venir con la novia o no, pero lo que sí les recomiendo es venir en mancha, venir en grupo, porque la experiencia es mejor, la experiencia, nosotros alentamos que vengan en grupo, compartir, divertirse juntos, siempre la chacota en grupo es más divertida, ¿no? Bueno, regresando al tema del inicio, sobre tu trayectoria, hablemos un poco de cómo empezaste en el cine, ¿qué fue lo que te motivó a entrar en el cine, quizá en algún momento que no era complicado, o no era considerado quizá una carrera satisfactoria, como se consideran otras? Claro, era una época en que era menos viable hacer cine, bueno, lo primero es que me gustaba ir al cine, o sea, creo que ese es el punto de partida, luego en un momento dado empecé a ver las películas ya con un sentido un poquito más crítico, empecé a leer por mi cuenta como autodidacta, lo que era una aproximación más teórica, crítica, lo que era la historia del cine, y luego yo hice en una época crítica de cine, crítica de cine en revistas, era una manera de disciplinarte, de disciplinarte para ir a ver las películas, o sea, nunca dejando de embarcarme, de vivir la película lo mejor posible, pero la crítica ya te obliga a ser un poco más riguroso, a veces tenía que ver las películas dos y tres veces, y pues después de eso, el paso natural, el paso natural porque yo no quería agotar mi inquietud por el cine en la crítica, sino yo quería hacer cine, el paso natural era tratar de hacer cine, empecé haciendo algunos guiones, algo de cine hice, pero luego trabajé mucho tiempo en televisión, reuní a un grupo de gente, que tenía la misma inquietud que yo, entonces convertimos el trabajo televisivo, el quehacer televisivo, en una alternativa al cine, ¿cómo lo hicimos? Era una época donde la televisión era más de estudio, sacamos la televisión a la calle, por así decirlo, entonces vino la serie Gamboa, que es una serie polizal que sacábamos semanalmente, era un equipo de gente donde yo dirigía la mayoría de episodios, pero yo producía la serie, teníamos un grupo de libretistas, tenía algunos directores que después han hecho carrera en el cine, fue un buen semillero, digamos, pero era muy claro que queríamos hacer cine, y la televisión, al sacarla a la calle, yo al comienzo no quería ponchar, porque yo decía, yo lo que quiero es hacer cine, si switcheo y poncho, estoy haciendo televisión, ya después con las presiones del tiempo, descubrí que el switche podía ser útil a veces en la televisión, pero esos años de televisión, en la medida que lo asumimos como una manera alternativa de hacer cine, fueron muy productivos, muy productivos, hoy en día, digamos, los jóvenes que quieren hacer cine tienen una facilidad, que es ahora mucho más barato conseguir una cámara, ya no hay que usar el celuloide, tú puedes hacer una película en video, los canales de distribución son mayores, por último están las redes, entonces, lo importante es que lo hagas, bajo cualquier forma, en aquella oportunidad, como te digo, lo hacíamos no teniendo las facilidades, los canales que hay hoy día, pero encontramos en la televisión una buena manera de ir haciendo el cine que todavía no podíamos hacer. Hay películas que todo peruano no puede dejar de ver, y una de ellas es Anaconda, ¿Cómo fue el proceso de Anaconda? Bueno, yo había hecho ya un par de películas en Hollywood, Sniper, con Tom Berringer y el especialista, y entonces, este, alguien, que fue en realidad Columbia Pictures, Columbia Pictures que tenía en este proyecto, la productora que había presentado el proyecto, era una productora independiente, y bueno, a través de mis agentes me propusieron la película, yo le hice algunos cambios al guión, y además, originalmente tenía una motivación adicional, yo quería hacerla en el Perú, como ocurre en la selva amazónica, desgraciadamente no lo logré, porque cuando tú haces una película grande de Hollywood, la infraestructura que necesitas es muy grande, no había infraestructura hotelera en Iquitos, no había infraestructura hotelera en ninguna parte de la selva, para poder albergar tanta gente, y además, por contrato, los actores, los jefes de departamento, te piden cierto tipo de habitaciones, entonces al final, tuve que, digamos, sacrificar esa parte, y hubiera querido que Iguana dé los servicios de producción, al final la hicimos en Manaos, en Brasil, donde había un hotel de 600 habitaciones, donde se hacen muchas convenciones, entonces, había la infraestructura necesaria, la película tuvo, evidentemente, muy buena respuesta, han hecho hasta Anaconda 4, se convirtió en una franquicia, por contrato, ellos tenían que ofrecerme la subsiguiente, yo la rechacé, ya para, digamos, para Anaconda, se estaba bien con una película, pero sí se ha convertido en una franquicia bastante exitosa, sí. Hoy que en nuestro país vive, pues, el boom del cine, que se ven quizá mejores alternativas en nuestras salas, ¿qué es lo que le sigue al cine peruano desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista es que, salvo, con todas las excepciones, el cine peruano tiene que viajar mejor, creo que estamos en una etapa productiva, está el cine encontrando su público, porque ese matrimonio es fundamental entre el público de un país y su cinematografía, pero yo lo que creo es que para crecer esta cinematografía, todavía estando en un mercado relativamente pequeño, que es el Perú, lo que tiene es que crecer, ¿no es cierto? Tenemos que lograr una solvencia técnica, una mayor universalidad en los temas, ¿no? Para que el cine peruano pueda, digamos, poner sus banderas en distintas partes del mundo. Yo creo que eso va a venir naturalmente, a medida que más se produzca, a medida que productores, técnicos, actores, tengan una continuidad, temas de calidad, temas de, valga la redundancia, de temática, van a ir mejorando, depurándose para que el cine peruano, salvo las contadas excepciones en las que el cine peruano ha salido a festivales, etc., pueda tener una mayor presencia a nivel internacional. No solo le has regalado cine al Perú, sino también le has regalado una joya que hoy todos podemos apreciar y podemos aprender más nuestra cultura, que es el Museo Metropolitano, que es una idea que nunca se había visto en nuestro país y era tocar la historia de una forma distinta, era involucrarse más con la historia. ¿Cómo fue este proceso del Museo Metropolitano? Bueno, en realidad, era una idea que embrionariamente existía, no que existía, sino que pusieron sobre la mesa Lucho Castañeda y Flor de María Valladolid, una colaboradora de él, querían hacer un museo, pues, del siglo XXI, querían hacer un museo distinto, moderno, y se hizo una licitación, se hizo una licitación que Iguana ganó, nosotros fuimos mucho más allá que lo que la licitación pedía en términos de sofisticación tecnológica, pusimos hologramas, películas en 4D, fue usar todo el lenguaje, todo el bagaje del que puede, hoy día, digamos, echar mano alguien que quiera hacer, sea en la cinematografía o en la museografía, hacer algo moderno, ¿no? Efectivamente era contar la historia de Lima, pero contarla de manera distinta. Creo que se logró, y a juzgar por la reacción de los visitantes extranjeros, pues, daban testimonio de que un museo que de la A a la Z tuviera este lenguaje era casi único en el mundo, es decir, parcialmente tú puedes encontrar en otros museos del mundo algunas de las cosas que hicimos, pero que la propuesta de manera integral, además en un museo grande, de treinta y tantas salas, fuera todo con este lenguaje, eso lo hacía único. Hablando del museo, hay que lamentar que durante la administración municipal anterior no se tuvo el cuidado suficiente, ha habido mucha negligencia, y el museo en este momento está cerrado simplemente porque fue descuidado, ¿no? A pesar de que tenía, como te digo, tan buena reacción del público local e internacional, hubo una gran irresponsabilidad, pero felizmente tenemos noticia de que esta administración de Lucho Castañeda tiene entre sus prioridades poder restituir el museo. Ojalá así sea, porque creo que se ha privado a Lima de algo que a muchos limeños nos hacía sentir orgullosos. Continuemos hablando de su carrera. ¿Qué es lo que se viene para Luis Lloza más adelante? Mira, pues ya inventé esta criatura que es Action Land y esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, solo queda expandirlo, solo queda hacer más. Y la verdad que me gusta. Yo he sido con mis hijos menores que se criaron en Estados Unidos, pues era inevitable casi todos los fines de semana viviendo en Los Ángeles, ir a Disneylandia, ir a Universal, a Nostberry Farm. La verdad me gusta. Me gusta todo ese mundo porque es el mundo de, digamos, donde uno vuelve a ser niño. Vuelve a ser niño, es un reto tecnológico, es un reto, hay toda una creatividad de entretener a la gente de manera sana, ¿no? Y la verdad que me da mucha satisfacción. La gente que viene aquí a Plaza Norte, a Action Land, muchos de ellos humildemente me agradecen de que haya puesto un lugar así acá. Entonces, yo creo que ya tengo una responsabilidad de seguir haciéndolo porque si no me sentiría que no le he dado continuidad a algo que tiene tan buena respuesta. Eso no quiere decir que no deje de hacer lo que creo que me define a mí, que soy director de cine y hay en proyecto una película para la segunda parte del año, un largometraje. Por supuesto, es sobre un tema un poco más duro que es el tema de la guerra, digamos, que vivió el Perú, la guerra con el terrorismo. Ya sobre eso te daré más detalles un poco más adelante. Entonces, no dejemos de ser niños y si tenemos Action Land que está aquí en Plaza Norte y te invito a que invites a toda la gente de la universidad a que pueda ver y que pueda venir acá a apreciar Action Land de forma interactiva y que se den cuenta que es algo muy distinto y que no se encuentra en otro lado del país. Pues sí, la verdad para mí es una satisfacción que pueda venir gente joven porque le dan mucha vida a un sitio como este además está concebido para gente joven. Vengan en mancha, vacílense, griten todo lo que quieran. Acá premiamos sobre todo a las chicas que gritan un montón pero les advierto que no solamente van a ser las chicas sino los muchachos que también van a tener un poco los pelos parados pero todo dentro de una sana diversión además para los interesados en comunicaciones en particular aquí hay temas tecnológicos digamos de que sustentan todo este mundo de entretenimiento creo que lo van a pasar muy bien estamos en Plaza Norte todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche así que los espero por acá.